La situación sigue siendo desesperante, a la espera de que el Gobierno de España dé una respuesta inmediata y urgente. Sabemos que Barranco Seco está preparado para liberar a los inmigrantes, también que se va a preparar en breve el operativo para otro espacio militar en Las Palmas, pero si bien es cierto, todo eso se lo podían haber ahorrado con esa capacidad de previsión que tenían que haber tenido el Gobierno de España y que no lo ha tenido. Lo triste y lamentable de todo esto es que hayan tenido que hacer una visita a tres ministros, el sábado pasado también estuvo, pero sin medios de comunicación, la ministra Carolina Daria, y lo que nos entristece a todos nosotros, en especial a mi persona, como alcaldesa de este municipio, es que el Gobierno de España aún sigue sin tener un plan estratégico para la migración en las costas de Canarias, especialmente en el Muelle de Arguineín. Yo sigo apelando a la paciencia de mis vecinos, la verdad que estamos teniendo un comportamiento formidable, sabemos que esto se va a resolver, seguimos dando el callo para que esto se resuelva lo más pronto posible, estamos en el camino, pero si bien es cierto que las respuestas por parte del Gobierno de España no son acordes a esa necesidad imperiosa que deben dar respuesta ya a esa crisis humanitaria y drama humanitaria que se está dando en el Muelle de Arguineín. Si bien es cierto también que algo positivo, entre comillas, que sí hay que decir, es que todos los medios internacionales están en este Muelle de Arguineín, eso es importante en el sentido que es una presión más desde lo internacional hacia el Gobierno de España para que reaccione. No podemos entender cómo este Gobierno, que se denomina a ellos mismos progresistas, que velan por los derechos de las personas, que velan por los derechos civiles, pues no haya tenido esa diligencia con ese desmantelamiento y darle un trato humano a los migrantes que hay en Arguineín. La verdad que deja mucho que desear en este aspecto. Bueno, con el ministro Marlaska precisamente tuvo la oportunidad de estar 20 minutos en la delegación del Gobierno hablando a solas con el ministro, donde le decía que no nos fallara, que no fallara el municipio de Mogán en cuanto al desmantelamiento y en vista de esa rueda de prensa que dio la delegación del Gobierno que decía que en breve semana se iba a desmantelar el Muelle de Arguineín, fueron palabras que todos los hemos escuchado. Vino a visitar junto con esta alcaldesa al Muelle de Arguineín, donde se le explicaba la situación de los inmigrantes y la verdad que decepcionante, por no decir otra palabra, la decepción total y absoluta con esas palabras que el otro día arrojó el ministro Marlaska en un programa de televisión a nivel nacional sobre que los migrantes en Arguineín solo estaban 72 horas. Eso no es lo que vio, eso no es lo que se le dijo y ni tampoco lo que tiene día a día sobre su despacho cuanto a los informes de las fuerzas de seguridad del Estado que le remiten diariamente sobre la situación crítica en el Muelle de Arguineín. Decepción absoluta.